La intención del gobierno de aumentar de 193 a 210 mil pesos el sueldo mínimo abrió el debate de cuál sería una cifra justa para la clase trabajadora chilena. Aunque aún no se sabe si se aprobará la propuesta que ingresó el martes con ítem de urgente, ya existe cierto descontento pues en la ciudadanía aseguran que un monto de 250 mil pesos sería mucho mejor. De esto ya sacan partido los actuales candidatos presidenciales, como la banderada de la derecha Evelyn Matei, quien indicó que si es elegida en noviembre, su prioridad será aumentar de forma fija a 250 mil el salario en el país. De que se tiene que subir, se tiene que subir, si no es una cuestión de poder vivir con 190 lucas. Ahora la calidad de vida a la que se acostumbró la comunidad en este rato no es para 190 lucas. Desde ahí empezar, de 250 hacia arriba, y enseñarle a la gente a gastar la plata, a gastarla bien. Porque hay gente que, aunque gane 500 o un millón, no lo va a hacer bien, no va a gastar bien la plata. Pero enseñándole a la gente a gastar bien la plata, yo creo que por ahí también sería una buena opción. Debería ser 250, como mínimo, por todo lo que, me entiendo, para el tema que recién es el mínimo, el tema de salud y todas esas cosas, debería ser 250 como mínimo. Y eso aún es poco. Mientras en su semana distrital, el senador PS Fulvio Rossi aclaró que mejor aún, para una familia, sería un ingreso mínimo superior a los 250 mil pesos. Hemos conversado con la CUT y el gobierno ya no está dispuesto a otra oferta. Y no podemos dejar sin reajuste a los trabajadores. Por eso es que por lo menos se llegó a 210. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Que se aumente la asignación por carga familiar. De 8 mil a 10 mil pesos. Porque muchas mujeres que están aquí deben tener tres cargas familiares, tres cargas por 30, más dos 10, llegan dos 40. Y eso permite ir acercándose a ese ingreso. Además, Rossi junto a la CUT, trataron de populista a los dichos de Evelin Matei. Siendo ministra del Trabajo, tuvo la oportunidad de entregarle un mejor salario mínimo a los trabajadores, y lo dice hoy día, cuando es candidata. Yo creo que las cosas se hacen cuando se pueden hacer. No basta hablarlas. Vemos que ella fue parte de este gobierno que hace bastante tiempo viene discutiendo el saldo mínimo y nunca se pronunció al respecto. Muy por el contrario, nunca estuvo de acuerdo con los 250 mil pesos. Así que hoy día, porque es candidata, ella dice que sí lo va a hacer. La verdad es que es falsedad absoluta. La próxima semana, en Valparaíso, los diputados y senadores votarán si va o no el salario mínimo de 210 mil pesos. Cifra que quedaría establecida y que, según el gobierno, significa un reajuste favorable de un 8,8% para el bolsillo de los chilenos. Gracias. 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 Gracias.